La obra es muy linda, es un progreso que uno lo tiene que saber apreciar, pero tenemos a conocer acá los terrenos de AESA, han comprado al señor Pañuti y lo ha dejado abandonado. Está bien que sea una inversión para él todo lo que quiera, pero que lo mantenga limpio. Es la entrada de Colonia Carollo, no puede ser que se meren tanto en mejorar la situación esta y tengamos la gente misma que vive acá en el barrio, que no aporte ni siquiera un poquito de voluntad para limpiar los terrenos y mantenerse limpio esto. Es una vergüenza. ¿Usted ha hecho reclamo en la municipalidad? Se ha hecho reclamo, casualmente recién hablo con el señor Saganier y me dice que va a intimarlo, pero bueno, esperemos que sea así, porque de otra forma yo no sé a quién ya recurrir para que este señor venga y limpie ese terreno. Porque lo que ocurre es que donde hay yugo y mugre, la gente sigue tirando bolsas y todo de todo, así que la mugre cada vez agrandándose más, la inmundicia que hay ahí. Le han contado también que luego al último, donde está hoy por hoy el obrador de AFEMA, se va incluso a asfaltar, ¿no? Sí, también me dijeron que van a la calle 46, la van a mejorar con un asfalto. Bueno, esperemos que sí, que mejore esto, porque es la entrada de Colonia Carollo. Yo siempre he estado en los centros vecinales y he colaborado con ellos, pero pidiendo que siempre la entrada a Colonia Carollo sea como en cualquier otra ciudad. Tiene que ser algo bien arreglado, bien limpio, bien cuidado, pero hay veces que no se puede. Acá la gente del centro vecinal ahora estaba pidiendo que pusieran los sextos, unificaran los sextos para todos iguales, para que esté más organizado. Vamos a ver si tenemos la suerte de conseguir eso.